¡Muchas gracias por ver el video! La protagonista de Ben Baila Quinceañera aseguró que está pasando por un buen momento al lado del cantante Nesty, con quien se encuentra saliendo desde hace algún tiempo. Cuando le preguntaron si era verdad que había salido con George Forsyth, la actriz fue clara al afirmar que esto jamás sucedió. Juro por mi mamá que eso es falso, yo salía con un jugador de Alianza Lima y creo que a él lo vi una vez y ni siquiera lo saludé con un beso en la mejilla, aseveró enfáticamente. Magra Goñi comentó además que si bien ella y Nesty están felices juntos, el cubano aún no le ha pedido oficialmente que sea su enamorada. Hay un sentimiento especial, lo quiero mucho, es un chico guapo y le tengo cariño, pero vamos a ver qué pasa. Lo que sucede es que es difícil por la distancia, el tiempo, pero tampoco tengo apuro de estar con alguien, señaló la intérprete. Tengo tanto trabajo y eso fue uno de los motivos por los que terminé mi relación anterior, solamente la estamos pasando bien. Por ahora nuestra prioridad es seguir haciendo música y viviendo el momento. Tenemos más información para ti, suscríbete, dale like y sé parte de Brave. ¡Suscríbete!